Empezaste a hablar Después a gritar Y algo que sabía que estaba seguro que no era verdad Pero callé, no te quise ver Aunque yo era fiel, me dejé acusar, me dejé arrastrar Salí corriendo, lloré, escondiéndome en la soledad Tuvo la culpa, mi orgullo, y ya no te pude explicar Que estaba libre de culpa, libre de culpa, libre de todo Que eso no haría nunca, por lo sincero que era mi amor Y que eran puras calumnias, puras envidias A nuestra unión Se salieron con la suya Y ahora no puedo Con mi dolor Todo lo perdí Por el orgullo Y ahora yo Me encuentro solo Solo por callar, por no aclarar Por eso lloro Por eso lloro Ahora mi amor Estoy tan triste Por admitir Por admitir Una traición Que nunca hice Salí corriendo, lloré, escondiéndome en la soledad Tuvo la culpa, mi orgullo, y ya no te pude explicar Que estaba libre de culpa, libre de culpa, libre de todo Que eso no haría nunca, por lo sincero que era mi amor Y que eran puras calumnias, puras envidias A nuestra unión Se salieron con la suya Y ahora no puedo Con mi dolor Con mi dolor